Y a veces, y a veces nos encerramos en un mundo de ilusión, de llame, aunque viva equivocada, un rechazo, un rechazo, un rechazo, un rechazo, un rechazo. Y a veces, y a veces, y a veces nos entran a las signos, un rechazo, un rechazo, un rechazo, un rechazo, un rechazo, un rechazo, un rechazo. ¡Al patate! Ya se chica esta por el bien Ya se riqueza seria La querida se vuelve Quiero, ay que aquí lo canto ¡Por qué! Y a menos de la tierra Ya se riqueza ¡Pues tu cambio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!